Yo tengo una tendencia más de izquierdas, esto lo sabe todo el mundo, yo soy de un centro izquierda, en las últimas elecciones voté al PSOE, no tengo ningún problema en decirlo y tampoco tengo ningún problema en decir todas las meteduras de pata del PSOE y tampoco los aciertos. Yo no me voy a pelear con otro ser humano por unas siglas políticas, yo me puedo pelear con otro ser humano por una falta de respeto, ahí sí, y hacia la humanidad en concreto, pero por siglas políticas, estamos locos, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo podemos salir a la calle? ¿Cómo se pueden estar haciendo dos Españas como en el 36? ¿Cómo puede ser que nos estemos odiando de esta manera? Y si en lugar de exigirle a los políticos, lo primero que en este país tendría que haber listas abiertas desde que el mundo es mundo, pero no las tenemos, vale, hay que exigirle a ellos, nos están poniendo los partidos políticos de una manera que nos estamos enfrentando entre nosotros y así no va, así no es, bueno, así no es que yo parece que hablo excátedra, así no es desde mi punto de vista, no me da la gana. Hay gente que me está preguntando, ¿es verdad que tu hijo es de Vox? Sinceramente Marco tiene 18 años, no ha votado nunca y es verdad que ayer creo que se creó ahí como una pequeña y absurda polémica de alguien con ganas de hacer daño en lo que yo no voy a entrar mucho. Es un niño de 16 años, es un tipo encantador, lleno de nobleza, que es cierto que sigue a Vox, que es cierto que sigue a Pedro Sánchez, que es cierto que sigue a Mancio Ortega y no es multimillonario. Entonces yo no voy a entrar en polémicas de gente que tiene ganas de hacer daño, no voy a entrar en polémicas por el simple, y ya no he hecho, de que lo único que yo pretendo es que mi hijo viva en una casa de libre pensamiento, donde todos nos podamos expresar cómo somos, quiénes somos, en qué pensamos y debatir y jamás hacerlo desde el insulto, desde la violencia, desde la agresividad. Esto es algo que yo no voy a hacer.